entre colombia y el mundo árabe existen grandes lazos de intercambio de amistad de afecto y eso abre también el paso a muchos intercambios de tipo comercial vamos a hablar con cecilia porras que es la presidenta de la cámara de comercio árabe colombiana para que nos cuente sobre este importante mundo que es apertura de negocios para colombia y latinoamérica cecilia con la bienvenida y cuéntanos cuál es la presencia de empresas de los países árabes en colombia muchas gracias por la amabilísima invitación para con carlos jefe es un cordialísimo saludo desde dubai ya tu programa de negocios en tu mundo el registro que tenemos habla de la inversión de empresas árabes de una empresa árabe india en la mina de esmeraldas de boyacá por valor de 110 millones de dólares hay otra visible que es el páramo de santo urbano un proyecto de exploración y explotación minera en oro en el departamento de santander un anticipo de un millón de dólares que busca todavía las licencias ambientales hay que resaltar las donaciones que las donaciones diferentes que hemos recibido en colombia con el tema de la pandemia y con el tema de las tragedias que hemos vivido cecilia ahora cuéntanos cómo es la presencia de negocios colombianos en los países árabes hay un franco crecimiento la carne jalal ha sido el motor que sube estas cifras países como egipto jordania líbano arabia saudí emiratos árabes y guay tiene protocolos sanitarios firmados con colombia esperamos hace años que se firme con argelia es un buen momento para colombia puesto que en un brote hay un brote de de vaca loca en brasil y eso puede hacer un pico de exportaciones interesantes en este momento hablamos también de café de frutas exóticas de aguacates de dulces las fajas de compresión y la ropa de playa también están mandando la parada cecilia ustedes están promoviendo es pobo hay que además dura varios meses que flujo de empresarios colombianos esperan durante este periodo desde la cámara de comercio árabe colombiana propendemos un crecimiento en las relaciones que necesariamente redondan en negocios tenemos misiones comerciales académicas de estudiantes profesores investigadores y rectores de instituciones de educación superior de gobiernos departamentales con sus delegaciones y sus equipos de trabajo de cámaras de comercio empresas afiliadas de microempresarios del sector del turismo que definitivamente vienen en la búsqueda de proyectos cecilia como ha sido el papel de la cámara que presides para ese trabajo conjunto con el gobierno colombiano para llevar empresarios de nuestro país a esa feria tan importante que se realiza en dubai hemos tenido y tendremos la mejor voluntad para articular esfuerzos mancomunados en pro del proyecto país conocemos el mercado estamos dedicados a él estudiamos con interés los cambios y las oportunidades y nos preparamos con correcta información para poder guiar y aumentar las probabilidades de éxito en estos acercamientos y finalmente cecilia importantes que nos digas cuáles son las expectativas de negocios que esperan mover por parte de ese intercambio entre colombia y el mundo árabe no debemos revisar las oportunidades en la posición seguir manejando cifras que aumentan expectativas sería trabajar sobre lo mismo hablemos en abril cuando con cada grupo participante en nuestras agendas podamos medir el nivel de efectividad de su participación en la expo 2020 tenemos demasiado interés en que todo funcione las agendas están muy pero muy profesionales contamos con una red de contactos aquí que nos han permitido hacer un trabajo sensacional de preparación tenemos un dubai port que va a ser también ya va la difícil va a ser un aliado estratégico en esta agenda tenemos a dar white chamber que también nos ha ofrecido todo su aporte tuba y export que tenemos excelentes contactos y hemos hecho trabajo desde mucho antes de mcc también entonces sí vamos a esperar a ver muchas gracias por la invitación aprovecho para recordarles que esta es una oportunidad única que está lo que estamos viendo es una palabra que puede decir bienvenidos al futuro cecilia muchísimas gracias por darnos esas pistas tan importantes para sacarle máximo provecho a ese intercambio comercial con los países del mundo árabe este es negocios en tu mundo inspiración para la acción